El consultorio 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 Hay muchos temas sobre cómo cuidar nuestro corazón, cómo prevenir infartos, pero de la parte de nuestro cerebro hay muy poquito, hay muy poquita información y casi no nos preocupamos. Yo creo que deberíamos del tema de hoy justamente y las dudas que voy a aclarar es para que las personas que están viendo este tema salgan de esas dudas y puedan aclararlas. Yo creo que es importante que aclaremos que lo que bien dijo el doctor, hay ciertas enfermedades como por ejemplo las enfermedades cardiológicas que por algún motivo tienen como mayor atención, eso no significa que no sean importantes, pero la salud neurológica, porque usted bien ya lo mencionó anteriormente, está relacionada con todo nuestro organismo, entonces también es importante que le pongamos atención. Ahora, doctor, me gustaría que nos aclarara la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales enemigos de la salud neurológica? Tomando en cuenta lo que usted ya nos dijo. Bueno, los principales enemigos podríamos decir que lo primero es no chequearnos, no hacernos un chequeo de nuestro sistema nervioso. Tenemos que cuidar la salud del cerebro. Uno de los, tal vez, factores más importantes que no hacemos es la presión arterial. Cuando no nos controlamos la presión arterial, estamos poniendo en riesgo nuestro cerebro porque hay muchas personas que no saben que tienen presión elevada y la presión elevada puede conducirnos a una entidad que conocemos como el famoso derrame cerebral, o el famoso derrame cerebral, diciéndolo en palabras populares, que no es nada menos que la crisis isquémica o lo que llamamos también un ACV. Este es uno de nuestros peores enemigos. Usualmente, la gente no se chequea su presión. Hemos encontrado muchas veces, por ejemplo, en mi consultorio, que hay personas que llegan, que distean y llegan sin saber que tienen presión elevada. Y cuando nos damos cuenta, son hipertensas. Hipertenso quiere decir presión elevada. Esto diría que es uno de los grandes monstruos, digámosle así, que puede dañar nuestro cerebro. Otro factor importante es la falta de ejercicios. Muchas personas se ejercitan físicamente y lo hacen de manera inadecuada, pero no se ejercitan a nivel del cerebro. El cerebro se ejercita, por ejemplo, así como existen ejercicios, por ejemplo, de nuestro cuerpo, que nos ayudan, por supuesto, a nuestro cerebro, también existen ejercicios para fortalecer nuestro cerebro, como por ejemplo, la lectura, aprender un arte, aprender a tocar un instrumento, aprender otro idioma, leer muchos libros, y entrar a un curso de algo que siempre nos haya gustado. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, favorecerían el desarrollo cognoscitivo, se llama eso. Cognoscitivo se refiere a la cognición que abarca memoria, atención, concentración, sensorium, todos esos aspectos de nuestro cerebro que no desarrollamos. Simplemente con aprender y nosotros estudiar una carrera, ya estamos fortaleciendo nuestro cerebro. Otro aspecto importante que va de la mano con esto es la buena alimentación. La alimentación, pero con alimentos que nos fortalezcan nuestro cerebro. Porque usualmente hay mucha gente que le pregunta a uno que si come bien y lo que le dicen a uno es, sí, doctor, yo como bien. Así son los termos de café y los primeros de tortilla que me como. Pero eso no es alimentación. Está bien, eso es sabroso, pero lo importante es tener una alimentación que pueda fortalecer nuestro cerebro. ¿Qué alimentos son básicos para fortalecer nuestro cerebro? Encontramos, por ejemplo, los betacarótenos, que se encuentran en la vitamina E, se encuentran en la zanahoria, se encuentran en las legumbres, en las leguminosas. Otro aminoácido importante para nuestros cerebros es el glutamato, que es un activador neuronal. El glutamato se encuentra en algunos alimentos tales como el aguacate, las verduras, muchas frutas, el pescado, los huevos. Y esto fortalece y llega a nuestro cerebro. Otro producto que podríamos decir, otros oligoelementos, mejor dicho, que son necesarios para el cerebro son cloruro, fosfato, calcio y el mismo cloruro de sodio. Todos estos oligoelementos, podemos llamarles así, se encuentran en muchos alimentos, por ejemplo, las ensaladas, las frutas, muchas verduras. Y todo esto nos va a hacer, por supuesto, que nuestro cerebro se vaya nutriendo y vaya teniendo nutrientes. ¿Por qué es importante que vaya teniendo nutrientes? Porque esto va a hacer que las células del cerebro, llamadas neuronas, se fortalezcan y siempre se mantengan en buen estado. ¿Cuál es el combustible de las neuronas? ¿Qué es lo que, por lo que nosotros le llevamos combustible a las neuronas? Son dos componentes básicos, el oxígeno y la glucosa. Y la glucosa sabemos que se encuentra en muchos productos, por ejemplo, con azúcar, en mucha fruta, que es dulce. Y el oxígeno, lógicamente, lo tenemos siempre cuando aspiramos. Por ejemplo, el ejercicio físico es muy importante para mantener oxigenado nuestro cerebro. Hay personas que uno les pregunta si hacen ejercicio y le dicen a uno que son totalmente sedentarios. Entonces, para cuidar nuestro cerebro también es importante el ejercicio periódico, si es posible, de 35 a 40 minutos por día. Y si no se puede, por lo menos tres veces a la semana que hagamos ejercicio para que el oxígeno pueda llegar al cerebro y así el combustible de la neurona pueda llegar y tener un buen mantenimiento y una neuroprotección importante. Doctor, agradecemos esa respuesta tan explicativa y esa respuesta muy didáctica, sin duda, fue de mucha utilidad para las personas que nos están viendo en casa o en la oficina. Así que gracias, doctor, por esa aclaración. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿desde qué edad nosotros debemos cuidar el cerebro y cómo? Especialmente si nos va a decir que es desde los primeros momentos de vida. Entonces, ¿cómo podemos ir en evolución con esos cuidados? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque hoy estamos hablando acerca de la salud neurológica. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy me acompaña el doctor Eddie Mongey que nos está hablando acerca de la salud neurológica. Anteriormente y antes de irnos a la pausa, usted me había comentado acerca de todos los cuidados y todo lo que nosotros debemos hacer para ejercitar el cerebro. No solo desde las habilidades cognitivas, sino que también nos habló de ejercicios y alimentación. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esos hábitos empecemos a inculcarlos desde los primeros años de vida? Bueno, tenemos buenísima pregunta, Cristian, porque tenemos actividad electroencefalográfica desde los 8 meses de vida gestacional. Gestacional. Fíjense bien lo importante que es esto. Quiere decir que el feto ya tiene actividad electroencefalográfica. Desde ahí ya deberíamos de cuidar, digamos, las madres ya deberían de cuidar la salud del recién nacido, del futuro bebé que viene en camino. Y esto se logra con ácido fólico, hierro, fosfatos, todas las vitaminas prenatales que tiene la oportunidad la madre de tomar antes. Y posterior, cuando ya tenemos el nacimiento del niño, cuando ya vemos que el niño, que el bebé ha nacido, ahí comienza la parte, por ejemplo, importante en la lactancia materna. Porque la lactancia materna tiene lactoferrinas y tiene macrófagos y tiene muchas defensas. Y esto le da y le aporta a la salud cerebral del niño muchos oligoelementos importantes. Hay quienes obvian la lactancia materna. Yo creo que esta parte de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida del bebé van a ser cruciales para el desarrollo del bebé. Para que el cerebrito del niño, de hecho la formación del cerebro del niño es en los primeros 3 meses de vida gestacional, en el primer trimestre, ahí es donde se forma el cerebro. Pero durante esos 6 meses posteriores al nacimiento, el cerebro del niño debe recibir muchos nutrientes. Debe recibir oxígeno, glucosa, fosfato, glutamato, oligoelementos, los que les mencionaba, para que el cerebro del niño se desarrolle completamente y tengamos durante estos 6 meses y en lo posterior, el subsiguiente crecimiento y madurez cerebral del niño. Doctor Monge, ¿quiénes serían esas personas que son más propensas a enfermedades neuronales? Bueno, de hecho está la relación, está pareja. Todos podemos estar propensos, pero la edad básicamente donde hay más propensión, podríamos decir que es a partir de los 30 años. Ahí yo he visto personas con derrames cerebrales o con accidentes cerebrovasculares un poquito antes, antes de que lleguemos a esta edad. Pero vamos a decir que después de los 30 años comenzamos el detrimento de nuestra salud cerebral y es donde más tenemos que cuidar el cerebro y hacer las recomendaciones que les dije anteriormente, comenzar a cuidar el cerebro no solo en la alimentación, ejercicios periódicos, buen descanso, muy importante, descansar y el dormir bien es sumamente importante para que tengamos un cerebro bien desarrollado. Usualmente se recomienda de 7 a 8 horas para que podamos tener el descanso del cerebro necesario. Evitar el estrés también sería otro punto importantísimo que esto en nuestra sociedad actual muchos dicen, pero doctor evitar el estrés es imposible, ¿cómo vamos a hacer? Sí se puede hacer si nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, hacemos meditación, hacemos yoga, hacemos tai chi, cualquier otra actividad que nos haga eliminar el estrés, como distraernos, como caminata motivante, puede hacer que el estrés se disminuya y protegemos el cerebro de una hormona que se llama cortisol, cortisol, que esta hormona es una de las más temidas porque el cortisol sube la presión arterial y al subir la presión arterial estamos proclives a un accidente cerebrovascular. Doctor, nosotros sabemos que de alguna manera dependerá de cada enfermedad o de cada padecimiento, pero hay señales de alerta que le podrían decir a la persona que es propensa a una enfermedad neurológica. ¿Cuáles serían esas señales de alerta que tenemos que ponerle atención y luego lógicamente buscar ayuda? Pero eso lo vamos a hablar luego, pero ahorita me gustaría que qué señales de alerta deben ponerle atención a las personas que nos están viendo para saber que es el momento de buscar ayuda. Las señales de alerta básicas van a ser un dolor en la cabeza, le llamamos dolor universal, un dolor en toda la cabeza que no cede a los analgésicos, normalmente a ese le llamamos dolor universal. Puede haber también mareo, la gente lo tipifica muchas veces, sobre todo en el altiplano, hay mucha gente que llega conmigo y me dice, doctor, siento una volencia en la cabeza. Esa volencia o mareo que usualmente sentimos es falta de oxígeno en el cerebro, a eso le llamamos nosotros en términos médicos insuficiencia cerebrovascular. También se puede manifestar como señal de alerta el zumbido de oídos, el famoso zumbido que no cede al tratamiento convencional, el dolor de cabeza universal que puede ser en toda la cabeza, visión doble, visión doble o visión cansada o visión muy lejana, que le llamamos nosotros también diplopía, eso también es una señal de alerta, dolor en la nuca, dolor en la parte de atrás de nuestra cabeza, que es la región occipital, que muchos le dicen coloquialmente el dolor de cerebro. Esto son síntomas de alerta que no debemos de pasar por alto. Y por último, el síncope. ¿Qué es el síncope? El síncope es el desmayo instantáneo, el desmayo súbito. Mucha gente se desmaya a veces y no sabe las razones, muchos dicen, quizá se me bajó el azúcar, quizá se me bajó la presión, pero no se van a examinar. Y el síncope puede ser de dos causas, puede ser metabólico, de tres causas, perdón, metabólico, cardiológico y cerebrovascular. Y como nos atañe lo cerebrovascular en este momento, yo le daría más prioridad a lo cerebrovascular. Cualquier persona que tenga estos síntomas de alerta allá en casa, que esté viendo este video o que vaya a leer el artículo, debe buscar ayuda cuanto antes con un especialista del cerebro. Debe ser esto importantísimo, ¿verdad? No descuidar esta parte y si algún familiar lo identifica antes, por supuesto, buscar ayuda cuanto antes. Fíjense que en las primeras seis horas de que el paciente está teniendo los síntomas, el abordaje terapéutico, si hacemos un abordaje en las primeras seis horas a doce horas de que el paciente tiene los síntomas, el paciente podemos sacarlo y podemos prevenir cualquier derrame cerebral o cualquier isquemia cerebral que pueda tener nuestro paciente. Doctor, es el momento de nuestra siguiente pausa, pero al volver vamos a hablar acerca de lo que usted nos está mencionando. ¿Con qué especialista debemos ir? ¿Qué tipos de exámenes le van a practicar? y qué tratamiento o terapia podría proponer de acuerdo a la situación o el cuadro clínico del paciente. Así que no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque ya vamos a volver después de esta breve pausa. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de la salud neurológica y me acompaña el doctor Edi Monge, quien nos está compartiendo su experiencia y su conocimiento en este tema. Así que, doctor, usted ya nos hizo un panorama bastante general acerca de la salud neurológica y ahora llegamos a la parte en la que nosotros nos damos cuenta que tenemos uno de los síntomas de alerta que usted nos mencionó anteriormente y necesitamos buscar ayuda. ¿Con qué tipo de especialista debemos acudir? Bueno, el especialista indicado es el neurólogo, el neuropsiquiatra y el psiquiatra. Cualquiera puede ser, cualquiera trata el cerebro y debemos de buscar ayuda cuanto antes. Recordemos algo importante. Hay una frase que dice que para el cerebro no existe el mañana, Cristian. Para el cerebro no existe el mañana quiere decir que nuestro cerebro no es como otros órganos en donde nosotros nos podemos esperar. Por ejemplo, en los riñones uno puede... Tenemos gente que hasta vive con un riñón y ni siquiera lo sabe, ¿verdad? O la insuficiencia renal puede llevarnos años si la gente está con su diálisis y todo eso, pero el cerebro y el corazón son órganos vitales. Y en este caso, el cerebro, que es lo que estamos tocando esta mañana, en el cerebro no existe el mañana. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos estos síntomas debemos acudir al especialista de inmediato. Él tiene... Nosotros los especialistas tenemos la facultad de poder tratar esto, de poder ayudar, de poder prevenir. Es tal vez lo importante. La palabra es prevenir. Uno no puede diagnosticarle a un paciente y decirle, mire, tanto tiempo le queda de vida. Eso es muy atrevido. Y no se debe hacer por ética. Debemos alentar al paciente, debemos darle esperanza al paciente de que va a salir adelante y se va a curar. Pero lo que sí podemos hacer es prevenir, adelantarnos a ir antes de. Y una vez hagamos eso, el paciente se recupera y sale adelante. Doctor Monge, ¿cómo sabemos nosotros como pacientes que nos están dando el seguimiento adecuado? ¿Qué tipo de exámenes deben practicarse para diagnosticarnos que tenemos algo relacionado con la salud neurológica? Bueno, lo primero es la anamnesis. La anamnesis es el examen clínico, el examen neurológico que uno le hace al paciente. Lo primero, el primer paso para todo es una consulta con el especialista, que el especialista nos examine, haga nuestras pruebas neurológicas respectivas. Y posteriormente a esto, yo digo que la clínica nos da el 80% del diagnóstico. Cristian, la clínica, uno sí es un buen clínico, uno puede hacer el diagnóstico de un derrame, de una esclerosis múltiple, de una depresión, de una isquemia cerebral, de un Parkinson, todo esto que lo podemos tratar nosotros, el diagnóstico es clínico en un 80%, si nosotros hacemos bien la historia clínica. Y el otro 20% lo vamos a hacer con exámenes de imágenes. Los exámenes de imágenes más utilizados son el Doppler carotidio o Doppler transcranial, la resonancia nuclear magnética o angiorresonancia nuclear magnética, la tomografía cerebral, el electroencefalograma, el mapeo cerebral. Todo esto su médico tiene que saber en qué momento utilizarlo. Es muy importante este punto porque yo lo que busco siempre es que mi paciente hacer el diagnóstico clínico, pero utilizar el examen que voy a utilizar en ese momento y no hacer exámenes por gusto. No hacer exámenes que castiguen el bolsillo del paciente, sino que hacer exámenes que nos vayan a servir y nos vayan a dar el diagnóstico en ese momento exacto. ¿Verdad? Doctor, de acuerdo a su experiencia clínica, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas que más se diagnostican en Guatemala? Lo que más vemos es una causa de muerte muy común es la isquemia cerebral y las quisis isquémicas transitorias, el ACD o accidente cerebrovascular. También vemos con mucha frecuencia la migraña vascular, la migraña en racimos o racimosa. También vemos con mucha frecuencia la enfermedad de Alzheimer, el parkinsonismo, parkinsonismo medicamentoso. Vemos también esclerosis múltiple, vemos también tumores cerebrales, en ese orden más o menos. Guatemala tiene mucha incidencia también de algo que no hay en otros países, que es la neurocisticercosis, o sea, la cisticercosis cerebral, que tenemos mucha incidencia, sobre todo en el altiplano. Y la hemos tratado, les cuento que todos los pacientes que han llegado conmigo han sido tratados con éxito. Tal vez solo para aclarar qué es, nos podría dar unos breves antecedentes de cómo se produce esta enfermedad. Esta enfermedad de la neurocisticercosis es por consumir alimentos contaminados con huevos de los huevecíos de las heces de cerdo. Muchos lo confunden a veces y dicen que es por consumir carne de cerdo, pero la carne de cerdo nos da teniasis. Esto hay que aclararlo para muchos de los estimados... Para nuestra audiencia. Audiencia, de la audiencia, de la audiencia del programa. La carne de cerdo nos da teniasis y son los huevos de... Son los huevecíos de las heces que están contaminadas en el cerdo. Muchas veces en el altiplano tiran o riegan las siembras con heces de cerdo y eso lo absorbe el cuerpo y esos huevos tienen la capacidad de llegar a nuestro cerebro, a los pulmones, a áreas bien oxigenadas y ahí se reproducen y pueden crecer hasta el tamaño de un huevo de avestruz. Entonces es importantísimo el diagnóstico temprano para evitar una operación porque puede tratarse médicamente. Todos estos... Es importante decirles que todas estas afecciones, todas estas enfermedades pueden tratarse médicamente. No hay necesidad de ninguna operación si lo abordamos a tiempo. En mi caso, yo soy un médico más de ataque. Yo lo que hago es adelantarme a... y no ir después de... Y con eso he evitado, gracias a Dios, que muchos de mis pacientes puedan llegar más allá y tener un derrame o cosas así que después va a ser invalidante para el paciente. Prácticamente usted ya casi respondió a la siguiente pregunta que era precisamente qué pasaba después de un diagnóstico. Ya nos dijo que lo primero va el medicamento y antes de pasar a otro tipo de cirugías o otro tipo de terapias. Así es. Sí, porque las cirugías... No digo que no se deban hacer. Hay casos... Yo soy cirujano también, por supuesto, y hay casos donde tenemos que operar porque hay casos que ya nos llegan en una fase, por ejemplo, un tumor de cerebro, pues eso ya no se puede evitar. Pero en enfermedades como crisis isquémicas transitorias, como isquemia cerebral, como accidente cerebrovascular, como migrañas, como epilepsia, por ejemplo, son enfermedades donde uno las puede tratar médicamente y puede tener bajo control a su paciente y hasta curarlo en muchos casos. Doctor, llegamos al final de nuestro programa, pero me gustaría que a manera de resumen usted nos dijera a grandes rasgos los tres puntos importantes para la salud neurológica. Bueno, tres puntos básicos. La buena alimentación, importantísima. El ejercicio constante, no solo físico, sino que cerebral. Y, por supuesto, evitar el estrés y acudir al médico cuanto antes ante cualquier señal de alerta. Gracias, doctor Monge. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, muchas gracias. Gracias por cada una de sus respuestas y sobre todo por la recomendación que nos dijo que lo importante es prevenir para que nosotros tengamos una salud integral. Así que, si usted se quedó con alguna consulta, no se preocupe, porque en este momento van a aparecer formas de contacto para contactar a nuestro invitado, pero también puede leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana, porque ahí vamos a dar más detalles. Así que nos despedimos y le recordamos que tenemos este programa martes y jueves por Prensa Libre TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!